Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa especial de Canal Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre un informe que realiza el ProSIC año con año y en esta ocasión, en el 2017, en sus ocho capítulos, destaca tres temas muy importantes que veremos casualmente con su coordinadora, una antropóloga, investigadora y coordinadora de este programa institucional de la Sociedad del Conocimiento y de la Información en nuestra Universidad de Costa Rica. Hola, Andrea Salas, bienvenida. Hola, gracias, don Manuel. Andrea, hay algo que destaca el informe que es muy valioso y que tal vez los costarricenses no entendemos de buenas a primeras. Existe una brecha muy clara en el uso de estas tecnologías y aunque podríamos pensar cuando encontramos a muchas personas que utilizan de algún modo los celulares, las computadoras, etcétera, esa brecha ha venido en detrimento de algunos grupos vulnerables. Exactamente. Esto porque tradicionalmente en Costa Rica se ha intentado medir la brecha de una manera, digamos, simple. Esto quiere decir que nos limitamos mucho en cuanto analiza la brecha. Zona urbana, zona rural. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo a partir del año anterior es analizar la brecha de diferentes formas, es decir, tomando en cuenta las particularidades de los hogares porque si se hace solo urbano y rural partiríamos ya de la premisa de que la única diferencia de los hogares es eso, la zona geográfica. Entonces, precisamente lo que son hogares con jefatura femenina, lo que son hogares con adultos mayores y personas con discapacidad, precisamente son los que va aumentando la brecha en el uso de las tecnologías y el acceso también en cuanto a internet, en cuanto a telefonía móvil, entre otras. Este tipo, digamos, de dicotomía entre uno y otro ha sido cíclico en los años anteriores y ¿qué posibilidades hay o qué recomendaciones habría para que tengamos una condición de vulnerabilidad que les permita ir mejorando año con año? Esto sí se ha venido viendo de año con año. De hecho, en este informe en el que vamos a tener el otro año estamos profundizando más en cuanto a este análisis porque el modelo de regresión logística que es el que estamos utilizando, apenas llevamos dos años de implementarlo. Entonces, queremos... Bueno, ya con este sí hemos visto que en años anteriores sí se viene mostrando brecha. Sin embargo, para este otro año vamos a tener más años a tomar en consideración. Pero sí, efectivamente se viene viendo, especialmente lo que son adultos mayores, personas con discapacidad. ¿Verdad? Que aquí la Universidad de Costa Rica tiene muchos estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Pero sí, estamos viendo que a pesar de que son grandes herramientas para ellos que facilitan lo que es el desarrollo de su vida, el estudio y demás, pues sí, pues sí viene afectando porque no tienen la misma facilidad para su acceso y uso. Los dos grupos que tendrían una afectación más fuerte y que destaca el informe son las mujeres, las personas adultos mayores y por supuesto el sector de las personas con discapacidad. Exactamente. Si uno pudiese ver también en el caso de los adultos mayores, entran también dentro del sector de la discapacidad. ¿Hay alguna recomendación específica para una población como las personas adultos mayores en nuestro país? Claro. Nosotros desde ProSIC vemos que los adultos mayores precisamente tenían un gran apego a lo que era la telefonía fija. Porque en la buena teoría es como más fácil de utilizar, se les facilita tal vez. En cambio lo que es el uso de un teléfono inteligente, por ejemplo, pues tiene un mayor grado de complejidad para su uso. Nosotros siempre hemos sido partidarios de que la brecha digital no solo se disminuye si usted le entrega aparatos a las personas. Eso tiene que ir acompañado de una política de alfabetización digital. Porque no es lo mismo que usted le entregue un teléfono celular a un adulto, puede decir ya yo lo cumplí, ya yo lo entregué. Sin embargo, si la persona no sabe utilizarla, de nada le va a servir el uso de X, ¿verdad? Qué interesante eso porque de algún modo los adultos mayores han sido a fuerza de cañón que han tenido que aprender a utilizar inclusive hasta las redes sociales. Claro, y es muy rico ver cómo ellos han podido ir apropiándose de las tecnologías. Sin embargo, van más lento que las generaciones de ahora, ¿verdad? Ya vemos niños, adolescentes y adultos jóvenes que ya utilizan un teléfono inteligente, utilizar una tablet es súper fácil. Es natural. Natural, exacto, pero los adultos mayores se han tenido que venir acostumbrando a todo este uso de tecnologías. Pero sí, nosotros somos fieles en el hecho de que la brecha tiene que ir tanto acompañada como de los equipos, como una alfabetización, el hecho de poderle sacar el provecho necesario. Los adultos mayores actualmente son los que están cuidando de los niños. Ahora, precisamente porque ambos padres o padre o madre salen a trabajar y los niños quedan al cuidado de los abuelos en la gran mayoría de los hogares costarricenses. Entonces, es fundamental que estos adultos mayores tengan una educación en cómo utilizar esas herramientas, ¿verdad? Porque ahora pues hay mucha, vamos a ver, internet tiene mucha información. Poder descartar qué información es confiar en uno, cómo ingresar, cuáles sitios me dan seguridad. Si quiero hacer una compra en internet y nada más, cómo educar a esa población para que pueda educar a las otras generaciones. Yo creo que tal vez una de las cosas más importantes del informe es la alfabetización en el caso de estos tres grupos, ¿verdad? Porque inclusive no podríamos solo mencionar los adultos mayores. Creo que también el caso de las mujeres de hogar es muy claro en un gráfico que ustedes destacan, igual que en un dato estadístico que es muy, muy de afectación para esos propios hogares, ¿verdad? Que están liderados por una mujer. Ahora, esos procesos de alfabetización verdaderamente han sido una preocupación de parte de los gobiernos y de los estados, porque lo que yo puedo mirar sobre un informe que trabaja desde la Universidad de Costa Rica es que verdaderamente ha existido una preocupación desde acá, inclusive desde el programa, por ejemplo, que protege los derechos de las personas adultos mayores dentro de nuestra propia universidad, que es el PIAM. Se hacen muchos esfuerzos, ¿verdad? Igual conozco proyectos en otras universidades públicas, pero ese proceso de alfabetización, yo siento que el informe de alguna manera dice el Estado queda debiendo. El Estado efectivamente queda debiendo. Vamos a ver, es cierto, tanto en la Universidad de Costa Rica con el PIAM y en otras universidades con otros programas y demás han tenido iniciativas. Sin embargo, y esto también lo vemos con todos los programas que hay para las personas con discapacidad, es que no están juntas, son iniciativas aisladas. Por lo tanto, su impacto es mucho menor. Ahora, efectivamente, el que tiene que llevar las riendas es el Estado. Desde el MISID, en su momento se trabajó el Plan de Serie Digital, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y por ahí algo se mencionaba, alfabetización digital. Sin embargo, eso es algo que el Estado queda debiendo, porque muchos se centran en lo que yo le comenté anteriormente, entrega de equipos. FONATEL, por ejemplo, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, trabaja de esa manera. Vamos a las comunidades, damos equipo, damos equipo a los SESI, damos equipo aquí y ya, pero si las personas saben utilizarlo, eso todavía no lo han tocado. No han realizado ninguna acción concreta en cuanto a lo que es la alfabetización digital. Y si queremos cerrar la brecha o irla disminuyendo cada vez más, tenemos que ponerle atención a eso. Nada hacemos con tener computadoras, teléfonos inteligentes o tablets, si los usuarios no saben utilizarlo. Andrea Saladas del ProSigno recuerda algo muy importante, y es que en el caso de las nuevas tecnologías, existe una brecha muy clara donde las mujeres, las personas adultas mayores y, por supuesto, el sector de personas con discapacidad, enfrentan una situación compleja, ardua, y que de algún modo los Estados, aunque han hecho iniciativas, se quedan muy en el papel. Estas iniciativas deberían de trabajar desde una perspectiva futuro que verdaderamente les permita que haya reivindicaciones. Esas reivindicaciones todavía no se dan, y creo que esto es una de las cosas más importantes que menciona este informe en uno de sus capítulos dedicados específicamente al uso en las telecomunicaciones y, por supuesto, de las nuevas tecnologías. Vamos a seguir hablando con Andrea, directora del ProSIC. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos con Andrea Salas, coordinadora del ProSIC, un programa que trata sobre la sociedad de la información y, por supuesto, en este caso específico, hemos conversado sobre las telecomunicaciones. Ahora, iniciamos con Andrea un dato muy importante y uno de los capítulos más valiosos y documentados que tiene, que casualmente plantea sobre cómo vivimos la democracia y los gobiernos abiertos en nuestro país. Andrea, es muy interesante porque en esto de la democracia y el gobierno abierto existe un principio de transparencia y un esfuerzo de parte de los Estados para, de algún modo, mostrarle a la ciudadanía la realidad. Exactamente. Esto viene mucho con todo lo que es el camino, ¿verdad?, hacia esta transparencia, hacia llegar mejor al ciudadano. Bueno, habría que hablar del habitante, ¿verdad?, porque es una diferencia ciudadano para nuestro Estado es a partir de los 18 años, pero el Estado como tal le llega a todos, niños, adolescentes y demás. Entonces, ahí creo que sería bueno hablar de habitante y sí, precisamente, es para facilitar más, para ser más transparente, porque sabemos que la tecnología y, bueno, todo este tipo de información abierta y demás hace que el habitante pueda tener acceso a esa información, a que el Estado, precisamente, quite ese velo de duda que siempre hemos tenido en nuestros gobiernos, ver que viene manchada de corrupción, de cosas ocultas, y eso, precisamente, favorece mucho al Estado de limpiarse su cara ante el país. Ahora, casualmente, que hablamos de los habitantes de nuestro país, es muy importante que el informe destaca o identifica, más bien, varios procesos en esa lucha por un gobierno abierto y se debe mucho a cómo esas personas se comportan en las redes. Entonces, hablan sobre, por ejemplo, en este caso en específico, de los movimientos sociales y las protestas. A mí me llama mucho la atención porque esto vendría a ser casi como un pequeño refrán, eso es tan falso como decir que vas a ir a un evento en Facebook, ¿verdad? Es que el informe destaca mucho que existe una democracia casi digital que no se ve plasmada en la realidad costarricense. Precisamente, hay una división del mundo digital, por así decirlo. Una transición se da, ¿no? Exacto. Y el mundo físico, digamos, para no llamarlo real, el mundo físico, porque, precisamente, hay organizaciones que aprovechan... Nosotros tomamos como parámetro el que tenga una página de Facebook específicamente activa, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Facebook es la red social que es más popular en nuestro país. Y sí, efectivamente, pues, algunas organizaciones se mueven por medio de las redes, sin embargo, aunque les dan me gusta a las personas, a sus publicaciones y demás, vemos que, precisamente, no coincide tanto la actividad que realizan estas organizaciones en Internet como lo que se ve reflejado en el mundo físico. Es decir, una separación completamente de lo que se hace en Internet y lo que se hace ya en el plano físico, ¿verdad? En cuanto a la respuesta, porque es muy importante ver como institución, como organización, cómo interactúan en Internet y cómo responden, ¿verdad? Para que haya ese diálogo entre institución y población, sin embargo, no coincide. Sí, el hecho de que tengan muchas manitas felices y muchos me encantan, no dicen más, sino pasa un proceso de acción. Esa transición, lo que noto en el informe también, es que destaca un momento mucho de efervescencia, hay momentos en los que hay un tema muy importante donde las personas se manifiestan y luego pasa lo que pasa en Costa Rica y en las noticias dicen, ¿no? Que no hay escándalo que dure tres días. Exactamente, porque, precisamente, vemos que hay unos días, precisamente, nosotros identificamos dos días ahí muy específicos donde hubo gran actividad en Internet y todo, y después casi nulo, ¿verdad? Es algo... Falla, es eso. Exactamente, entonces vemos que el costarricense es muy, precisamente, muy esfervescente, ¿verdad? Es como, me identifico, hablo del tema, a lo mucho que llega a ser en redes sociales es compartir la publicación, ¿verdad? Porque podemos incluso hablar de grados de identificación, el me gusta, el comentar, o incluso compartir, pero más allá de eso, no va, y se olvida de las causas, sienten que ya, como que ya se cumplió con eso, ¿verdad? Entonces, no se identifica plenamente con esa causa y ya, pasa desapercibido después. Me llamó mucho la atención en el informe cuando veía la gráfica que, por ejemplo, hay casos donde existe una gran penetración porque esas personas que decidieron compartirlo lo hicieron de una manera casi que sistemática, entonces, tal vez, logró mucho mayor alcance, pero en la práctica esa transición hacia lo físico que usted me comenta nunca fue evidente. Inclusive, yo luego traté de hacer como un pequeño Google para hacer una revisión de noticias que tenían que ver con esa pertinencia de ese tema, con palabras clave. No puedo decir que esto es científicamente potente, pero sí le puedo decir que también pude ratificar lo que hace el informe y es que casualmente la evidencia hacia la sociedad civil no fue tal. Exactamente. vamos a eso que hemos comentado, eso no pasa, se queda en el mundo digital donde, vamos a ver, cada día vivimos en una sociedad más conectada, donde cada día todo, vamos, Facebook, la red social más popular, las personas bien conectadas, sin embargo, hay un desligue completo del mundo digital, físico. Eso, que donde, algunas causas donde nos debemos identificar, debemos movernos, porque nos va a afectar como población, pasa desapercibida, porque creemos que ya cumplimos con manifestarnos en una parte digital, pero eso se queda en lo digital, no trasciende a lo físico, ¿verdad? También, sí, también sentí que los movimientos sociales eran mucho más potentes que la protesta como tal. Exactamente. Supongo que eso tiene que ver con el tiempo también. Exactamente, pero sí, los movimientos sociales son más, vemos, este movimiento de la diversidad y otros, pues sí, son más potentes que otros, claro, eso tiene mucho que ver con la causa de moda, tal vez, ¿verdad?, con el cual se siente identificada en las poblaciones, ¿verdad? Está muy importante el tema, por ejemplo, la temática animal, hace unos años no se pensaría de que se convocara alguna marcha, algo así, por ese tipo de temas, ahora sí, la parte ambiental también, pero hay otros movimientos que ya van pasando desapercibidos, porque tal vez no es el momento de auge, entonces eso también tiene mucho que ver con cómo se llaman el plano físico, ¿verdad?, el tema. El informe este año tiene ocho capítulos, el próximo año tendrá un capítulo más, dos capítulos más, volveremos, siempre hemos tenido diez, de embargo, ya el otro año sí volveremos a los diez capítulos. ¿Y esos otros dos capítulos de qué temática es que se va a abordar? Bueno, abordaremos la temática de innovación en tecnologías, ¿verdad?, cómo el país va, está en este tema de innovación tecnológica, innovación TIC, y el otro, nos entraremos a un sector muy importante de la economía costarricense que es el sector turismo, ¿verdad?, ¿cómo?, porque PROCIC hace unos aproximadamente diez años realizó uno de esos informes abordando el tema de turismo cuando apenas los hoteles estaban teniendo páginas web, de que apenas eran unos atisbos, pero ahora pues es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, entonces también ese tema lo queremos recuperar para hacer una comparación en los datos que teníamos en ese entonces con los de ahora. Hablamos con Andrés Salas, coordinador del PROCIC, específicamente en este caso sobre la democracia del gobierno abierto, nos comenta que existen en este caso para el 2018 dos nuevos capítulos, uno dedicado a la innovación y otro al turismo. Si usted quisiera tener acceso al informe, por supuesto que puede contactar a este programa dentro de la universidad, pero también puede adquirir un texto completo que es muy valioso y que tiene ocho capítulos donde usted podría ampliar muchísimo cada una de las conversaciones que tenemos hoy y que además goza de muy buena salud de estadística donde usted podrá encontrar una gran cantidad de gráficas y demás. Así que les pido que sigan con nosotros, ahora vamos a hablar de un tema un poco más complejo y sobre todo yo creo que es una jalada de orejas al Estado en varios errores que ha venido cometiendo sistemáticamente en el sector de telecomunicaciones y por supuesto con el espectro radioeléctrico. Hola, estamos conversando con Andrea Salas, coordinadora del PROCIC, un programa que trata sobre la sociedad del conocimiento y por supuesto el día de hoy conversamos sobre capítulos específicos que llaman mucho la atención y que de algún modo hacen reflexiones profundas sobre temas país muy importante. Por supuesto en esta pre-campaña electoral quien quiera ser presidente debería pasar por ese informe para que conozca cuáles son los grandes retos y desafíos que tenemos. El trabajo en perspectivas a futuro es bastante valioso y creo que específicamente hablando con Andrea sobre la evolución en el sector de las telecomunicaciones hay un punto referente que tiene que ver con el espectro radioeléctrico en primera instancia y en segunda instancia sobre el papel del ICE. Muy importante. Quisiera un poquito que nos dé una reflexión sobre cómo en un momento determinado los gobiernos decidieron hacer del ICE una institución fortalecida pero la tarea la quedó en el papel. Claro. Vamos a ver. Esto inicia cuando Costa Rica suscribe por así decirlo el Tratado de Libre de Comercio TLC con Estados Unidos República Dominicana además en el año 2004 sin embargo se ratifica por Costa Rica hasta el 2007 el 5 de agosto del 2004 es cuando Costa Rica decide ser parte de este Tratado de Libre de Comercio cuando esto se da al gobierno le dieron fecha límite diciembre del 2004 de que fortaleciera al ICE porque como se pretendía la apertura del sector de telecomunicaciones tenía que tener una identidad estatal fuerte que lo que sucede hasta dos años después es que el Poder Ejecutivo manda a la Asamblea un proyecto de ley para fortalecer vea dos años después ¿verdad? Eso fue en el 2006 en el 2007 Costa Rica ratifica viene la apertura de las telecomunicaciones el ICE sabemos como institución del Estado tiene que pasar por todo un proceso de contratación administrativa tiene que recurrir a la figura de licitación para todo lo que quiere adquirir y demás entonces cuando sale la ley general de telecomunicaciones también sale la ley para la 8660 para fortalecer el ICE todo un capítulo dedicado al ICE a sus empresas Centiéndose IRAC Centiéndose Compañía Nacional de Fuerza y Luz Hay una crítica clarísima en el informe a esa ley casualmente Ah, sí definitivamente ¿por qué? porque esta ley precisamente no tuvo el efecto de fortalecer el ICE el ICE entró a competir completamente en desventaja si bien Costa Rica era un país donde existe un monopolio en este tema ¿verdad? el ICE entra muy débil a competir ¿por qué? porque precisamente todos los que son empresas privadas no tienen que pasar por todos los procesos que tienen que pasar el ICE si desea contratar a alguien el ICE incluso se señala precisamente en el capítulo para poder contratar operarios para una de las plantas hidroeléctricas más importantes del país tuvo que pasar alrededor de seis meses justificando la contratación de los empleados imagínese usted cuando cualquier otra empresa privada en dos momentos contrata su personal además ¿con quién compite? utiliza la autopista creada por el ICE exacto porque aparte de que ya entran en desventaja por esta situación de licitación y contratación administrativa la Superintendente de Telecomunicaciones señala que precisamente el ICE bueno creo que es por el artículo de la Ley de Recep precisamente que consideran al ICE como operadores de peso significativo ¿qué quiere decir esto? que tiene amplia cobertura en el país y demás entonces tiene que darle su red su infraestructura a los demás operadores para que puedan operar en nuestro país entonces aparte de que entre en desventaja tiene que prestar su infraestructura a las demás sin costo o sea ¿verdad? tienen que dar la información sobre toda su información técnica pero tienen que pasar a los demás operadores para que ellos puedan utilizar su infraestructura para llegar al país es muy importante en este caso que usted menciona del ICE específicamente el papel de su tel y específicamente con datos estadísticos que tienen que ver con la penetración exacto su tel establece criterios tres criterios muy importantes para que ellos le dan al ejecutivo para que entraran además del ICE entraran tres operadores o sea para que Costa Rica tuviera cuatro operadores ¿estos cuáles fueron? primero que Costa Rica tenía un mercado monopólico ¿ok? y eso sí porque en Costa Rica solo estaba el ICE sin embargo actualmente para ahora la subasta que se realizó bueno que la segunda subasta que se realizó hace más o menos un mes más o menos en ese momento pues ese criterio cae si quiere ingresar un nuevo operador porque ya no tenemos solo al ICE ya tenemos a los otros dos operadores entonces ese argumento queda invalidado completamente el segundo golpe para el momento en el cual la SUTEL establece que deben entrar a los otros operadores dice bueno Costa Rica tiene un 25% de penetración en telefonía móvil claro porque en ese momento lo que había era la telefonía fija ¿verdad? sin embargo actualmente la penetración de la telefonía móvil es de un 150% 150% estamos hablando de que si un nuevo operador quiere ingresar ¿cuál va a ser su mercado? ¿verdad? mucho el objetivo que tienen es como quitarle clientes al ICE ¿verdad? ¿qué ha pasado? porque ahorita actualmente tiene un 42% lo podemos ver claramente con la desaparición de RACSA exacto RACSA completamente desaparece en esa función y de hecho el gobierno para poderle dar un nuevo auge es que le pasa la Secretaría de Gobierno Digital a RACSA sin embargo esa Secretaría es la que tenía que llevar todo el liderazgo en cuanto a lo que es el cambio de gobierno digital pero bueno ese es otro tema que es identificamos según el informe una gran debilidad de parte del Viceministerio de Telecomunicaciones y hay otra debilidad importante en el caso de la Contraloría que todo lo que le recomienda su TEL para que se ve que su TEL hace caso omiso sí esto es porque la Contraloría el año anterior en septiembre emite su informe de fiscalización en cuanto a cómo se manejan los fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones ¿verdad? que ahora con esta nueva subasta sus arcas aumentan considerablemente ¿verdad? ¿qué es lo que sucede? su TEL órgano regulador se encarga de hacer la contratación al Banco Nacional para que maneje el fondo ¿qué hace el Banco Nacional? contrata una unidad de gestión para que administre los fondos hasta ahí vamos bien sin embargo esta unidad de gestión ¿qué es lo que señala la Contraloría? precisamente que no hay ningún control de cómo maneja los fondos ¿qué es lo que sucede? por ley está establecido que la SUTEL para poder aprobarle cualquier fondo que ellos soliciten la unidad de gestión debe mandar una justificación señores SUTEL yo necesito más fondos por eso necesito contratar personal por esas y estas razones esa justificación no la pasa no se la hacen llegar a SUTEL ahora SUTEL también debe pedirles informes de lo que han hecho año a año son dos informes de actuación por año tampoco existen esos informes algunos personeros de la SUTEL nos han dicho si existen sin embargo a la hora que son solicitados por parte de la Contraloría esos informes no cumplen con los requisitos o sea no son son otros documentos vea que interesante porque recuerdo un informe de SUTEL que habla sobre la cobertura y el desorden no más bien sí más bien una llamada de atención de la Contraloría hacia SUTEL en el caso específico de un informe que SUTEL ha realizado pero que en ningún momento lo ha hecho público que es el desorden en el espectro radioeléctrico y vea como la falta de transparencia de parte de los estados se ve involucrado en diferentes brazos que tienen que ver con la posibilidad de que la ciudadanía conozca sobre la realidad en el caso específico del apagón por ejemplo exacto y el sistema del apagón es muy importante porque la ciudadanía no está informada en cuanto a bueno ya se han dado claros por parte de don Edwin el ministro que está muy difícil que se cumpla para el 15 de diciembre pero sí específicamente por parte de la SUTEL queda un poco debiendo en cuanto a transparencia en la información de hecho en el capítulo que abarca este tema el capítulo 2 del informe precisamente un personero de Tigo señala precisamente que algo que le quita atractivo a nuestro país es precisamente que en la SUTEL hay información que se guarda información que se reserva entonces eso no le da confianza a los operadores para poder venir entonces sí precisamente eso es uno de los aspectos que la Contraloría señala la cuestión de la unidad de gestión porque no hay justificación en cuanto a sus gastos ni informes que digan cómo ha trabajado y además hay otro que es muy importante y es que a la unidad de gestión mes a mes se le pasa un monto por lo que son gastos administrativos y demás pero ellos por lo que es el concepto de gastos adicionales incluso están cobrando el doble de lo que se les pasa por los gastos normales y no hay ninguna justificación que digan bueno ¿por qué el doble? ¿por qué esto? entonces desde ese punto se puede ver que SUTEL se ha desentendido un poco de cómo funciona y le delega todo lo que es la parte de evaluación y demás de esta unidad de gestión al Banco Nacional pero por ley está establecido que tiene que estar de SUTEL entonces vemos un incumplimiento claro de esta ley creo que Andrea sobre la mesa un tema muy valioso que tiene que ver sobre la debilidad que podemos encontrar en diferentes órganos del estado y que hay una tarea por cumplir yo les pido por favor que puedan tratar de acceder a este informe tan valioso realizado por un departamento de la Universidad de Costa Rica hoy hicimos televisión con sentido con la coordinadora del programa en este caso específico de la sociedad del conocimiento de la comunidad de la comunidad de la comunidad en el mundo hacia el lado